Hoy quería tratar un tema que a mí la verdad me resulta bastante interesante. A mí me flipan los cursos, me flipa hacer cursos porque, bueno, me gusta formarme poco a poco y hoy vamos a ver esos lugares, esos sitios online donde puedes conseguir cursos gratuitos con certificado de las mejores universidades del mundo. Y dirás, bueno, ¿y tú quién eres para decirme esto? Pues te lo está diciendo una persona que hace tres días se sacó un certificado de Private Equity y Venture Capital de una universidad italiana, de una de las mejores universidades italianas, de Università Bocconi. Yo soy de España, online tardé un mes en sacarme el certificado de la universidad italiana y el certificado ya lo tengo para siempre. Ahora mismo estás viendo el certificado en pantalla, ves mi nombre y mi primer apellido, el segundo está borrado, ves el certificado de la página web de la universidad porque la universidad, o mejor dicho, este certificado está adscrito a la universidad. Este curso es impartido por esa misma universidad, solo que no necesitas ir presencialmente ni nada por el estilo. Por eso, hoy me gustaría traeros este tema que a mí me resulta, como ya he dicho, bastante interesante porque la vida es una formación continua y creo que este vídeo os puede aportar muchísimo valor a cada uno de vosotros porque, sinceramente, a mí me hubiese encantado ver este vídeo hace un par de años y, bueno, para formarme incluso cuando era menor de edad y sin ningún problema de edad, ni de localización, ni de dinero, ni de absolutamente nada. Antes de presentarte las 10 páginas, te invito a que dejes un like para así ayudarme con el algoritmo de YouTube y suscríbete al canal si todavía no estás suscrito para ver más contenido como este. Así que, vamos a ver las mejores webs online gratuitas con certificado de las mejores universidades del mundo. La primera web que me gustaría enseñarte es Udemy. Por desgracia, en Udemy la mayoría de cursos son de pago, solo que cuestan 13,99 o 10 euros. Yo, de hecho, bueno, tengo dos cursos, los dos de programación, aunque no me guste mucho la programación, pero se aprende, la verdad, bastante. También hay cursos gratuitos. ¿Cómo? Pues si buscas, bueno, si pones en el buscador Free Courses, te aparecerán todos los cursos gratuitos que tiene esta web. La verdad es que te lo recomiendo mucho. ¿Ves? Aquí hay diseño web, introducción a Python, que es un sistema de programación, de arte, también, bueno, podemos encontrar Excel para principiantes, JavaScript, hay un montón de cosas de todo tipo si te interesa y, como ves, es todo gratuito. ¿Vale? Aquí hay un buscador que, bueno, pones el precio. Pues si lo quieres gratis, pues gratis. También puedes elegir el idioma, el nivel, por ejemplo, vamos a poner español y todos los niveles. Y podemos encontrar aquí absolutamente todo. Incluso, mira, Excel de básico ha avanzado. 2.000 personas que han evaluado este curso, han puntuado este curso gratuito totalmente. Cómo aprender inglés, también. Curso de Metasploit Framework, también. Fundamentos de C. También encontramos Udemy for Business, que es para empresas, que si tú tienes una empresa también te recomiendo entrar aquí. Simplemente es poner tus datos y te enviar un montón de información y, bueno, compras los cursos y así formas a tus empleados. La segunda web que me gustaría presentarte es EDX y esta web, bueno, colabora con más de 160 instituciones como Harvard, MIT, ANAWAC, Universidad Politécnica de Valencia. Básicamente, bueno, IBM, las mejores universidades del mundo. También la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas universidades que a mí me transmiten mucha confianza con esta web. Aquí hay cursos populares que puedes mirar. Minería de datos aplicada al marketing, ciencia de datos, Power BI para los negocios. Hay absolutamente todo. Aquí vemos los cursos, alimentación y nutrición, por si te interesa. Vamos a entrar y vamos a verlo. Nutrition and disease, food, nutrition and health. Hay de todo. Si quieres entramos, certificado profesional. Hay algunas que sí que valen mucho, otras valen menos porque algunas son cursos y otras son máster. Esta, por ejemplo, vale 75 euros, pero tienes el certificado de la Universidad de ANUAC y la VV de Valencia. Y, bueno, ves las perspectivas de empleo, dónde puedes trabajar, el fitness corporativo, aprende a comer sano y de todo. La siguiente web es Khan Academy, que es una web también bastante interesante. Te piden donar. Si no quieres donar, no hace falta. No es necesario donar. Pero, bueno, es gratuita. Así que si vas a hacer cursos, simplemente buscas cursos, el que te guste a ti, y vas y lo haces. Lo bueno de esto es que es también aplicado a gente que todavía no está en la universidad. Por ejemplo, a los niños, preescolar, aritmética, preálgebra, también tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, depende de la educación que tengas. Y, bueno, matemáticas de noveno a la universidad, que será bachillero o la ESO en España. También hay ciencia, computación, economía y finanzas, por si te apetece. Por ejemplo, vamos a ir a química avanzada. Aquí vemos todos los temas que puedes tratar. Átomos, iones y compuestos. Este guiometría y composición molecular. Básicamente de todo, de todo. También enlaces químicos. La siguiente web que me gustaría presentarte es Stanford Online. Stanford es una universidad, es una de las mejores universidades del mundo y también tiene contenido gratuito con certificados. Quedamos aquí artículos, e-books, vídeos, webinars, spotlight y de todo. Vamos a mirar free online courses. Y tenemos aquí de educación, de health and medicine. Vamos a entrar en este. Y aquí a la izquierda podemos mirar los cursos de pago o gratuitos. También, bueno, dónde lo quieres hacer. Vamos a poner, vamos a hacerlo online. Los topics, de qué tema lo quieres hacer o de qué rama. Por ejemplo, business and management, health and medicine, engineering, energy, education, credits. También aquí es el tipo de curso. School partner, qué universidad o qué colegio quieres que sea, bueno, en el que realices este curso. Y otros temas que también pueden resultar bastante interesantes. Por ejemplo, aquí vemos todos los cursos que sí que tienen certificado y se considera un grado. Este, por ejemplo, se considera un grado y tiene certificado. Este tiene certificado. Todos estos tienen certificado. De cualquier tema que te interese. De advanced topics in networking para conocer más gente. Operating systems. Bueno, realmente hay cursos de absolutamente todo. Entonces, si quieres un curso gratuito con certificado, simplemente es cuestión de entrar y buscar el curso que más se adecue a tus necesidades. La siguiente web que me gustaría presentarte es Coursera. Sin lugar a dudas, esta es la que, bueno, mejor utilizo y la que más me gusta. Aquí ves el curso de Private Equity and Venture Capital completado, con el certificado, el rate course y todo, Universitat Bocconi. Y este, bueno, el curso fue gratuito, solo que yo pagué 40 euros para tener el certificado. Como vemos, hay, bueno, estos son los cursos personalizados, en función de todas mis búsquedas. Y también hay cursos gratuitos y de todo. Por lo general son cursos gratuitos, ¿vale? También tienes una prueba de 7 días para poder hacer cursos sin tener que pagar. Todos tienen certificado, aunque en algunas ocasiones haya que pagar por ese mismo certificado. Si quieres, bueno, podemos explorar aquí. Subjects, vamos a mirar. Computer Science ahora. Como vemos aquí es, bueno, para empezar, Popular Skills, Degrees, Programas Certificados, etc. Vamos a mirar, por ejemplo, Javascript. Como vemos, hay muchos cursos de estos que son especializaciones y evidentemente los primeros son los que mejor puntuación tienen y los que más estudiantes tienen. Vemos que este tiene 620.000 estudiantes y más de 17.000 valoraciones, con una medida de 4,6. Este, por ejemplo, tiene 320.000 estudiantes, 44.000, 850.000 de algoritmos y una valoración de 4,9. Al fin y al cabo, aquí lo bueno de esta web es que hay muchísimos estudiantes y literalmente son de las mejores universidades del mundo, de cualquiera que te puedas imaginar. La siguiente web que me gustaría presentarte es Udacity, que hay cursos para individuos, para empresas, para el gobierno. Hay cursos de absolutamente todo, con los niveles, con las valoraciones y también el tiempo que puedes tardar en realizar el curso. Y, por ejemplo, vamos a ver algún programa de business, de, por ejemplo, Product Manager. Vemos aquí el tiempo estimado, 4 meses, 10 horas por semana, a lo mejor son 2 horas cada día entre semana. Requisitos, no se requiere experiencia previa. Y, bueno, te puedes apuntar para el 4 de agosto del 2021. Vemos unas frases y demás. ¿Qué aprenderás? Y aquí está todo lo que aprenderás, que me parece bastante interesante, que esté así de detallado. Delivera Product Market, te lo explica por encima todo, te lo puedes traducir al castellano incluso. Y todos estos programas incluyen, pues, todas estas habilidades y demás que te pueden servir, ¿vale? Y todo esto también lo incluye, que son cosas que ofrece el programa. Por lo tanto, esta web también es bastante interesante. Sí que es cierto que hay cursos que son de pago, otros que no son de pago. Todos tienen certificado, pero, sin lugar a duda, también te la recomiendo, porque creo que estas webs aportan mucho y, aunque tengas que apagar un poco, vale la pena. Porque lo que aprendes dentro del curso no se puede comparar con absolutamente nada. La siguiente viene de LinkedIn, que se llama Linda, linda.com, que es parte de la empresa LinkedIn, de los currículums, que, bueno, tienes un mes gratis y comprar para tu equipo, para tu equipo de trabajadores. Ves los cursos, son cursos gratuitos. Hay algunos, sí que es verdad, que hay algunos que son de pago, pero, por ejemplo, aquí tienes las horas, tienes el tiempo, las visualizaciones que han tenido y de absolutamente todos los temas populares. Por ejemplo, vamos a mirar dirección y liderazgo y ves aquí los cursos populares, pensamiento crítico de una hora y seis minutos por la persona que lo realiza, negociación estratégica, trabajar en equipo, cómo crear una cultura de la responsabilidad. Básicamente, hay muchísimos cursos que puedes hacer. Es un mes gratis y entonces, en ese mes, puedes realizar todos los cursos que quieras y cuando ya pase el mes, creo que es una cuota mensual de no es mucho dinero. Así que, te sugiero que, por lo menos, si quieres darle una oportunidad, tengas el mes gratuito, aunque después no tengas la mensualidad de linda.com que ahora mismo se llama LinkedIn Learning. Estoy seguro de que esta plataforma no la conocías. Se llama Google Digital Garage que también lo puedes buscar por Learn Digital with Google que hay online courses de absolutamente todo, de marketing digital, de business online, de, bueno, de todo, de todo lo que te interese para la seguridad de tu negocio online, cómo aumentar la productividad en el trabajo. En esta plataforma puedes aprender un montón de habilidades que posiblemente te interesen, habilidades gratuitas que te interesen para tu futuro en, bueno, en el mercado laboral o emprendiendo o lo que quieras hacer. Hemos pinchado en un curso de, bueno, de la empresa y vemos aquí sobre el curso los módulos las horas 3 beginner free, o sea, el gratuito, cómo funciona, aquí vemos los pasos que hay que seguir, los módulos incluidos, y demás. Otra web que te puede interesar es OpenLearn, sí que es verdad que esta web es de pago pero hay free courses que son, la verdad es que muy interesantes. Aquí vemos todas las ramas que hay desde Health, Sport and Psychology, Education and Development, Languages, Money and Business, vamos a entrar en Languages y aquí vemos las horas y el nivel del curso desde francés, alemán, español, chino, para principiantes, de negocios también de inglés, English Grammar Green Context, hay de todo, la verdad es que si quieres aprender un idioma, esta es de las mejores y bueno, no solo idiomas porque también está Money and Business que hay un montón de cursos aquí de liderazgo colectivo, por ejemplo, el concepto de la innovación de tres horas, de nivel intermedio, de todo, hay básicamente de todo, desde bueno, Introducing Corporate Finance, todo, o sea, realmente aquí en esta web hay muchísimos cursos, es de las más completas, la última web que me gustaría presentarte es Alison, también es una web que es muy buena y está para iOS y para Android y es una web de cursos online gratuitos realizados por los principales expertos del mundo, a día de hoy hay más de 20 millones de estudiantes y bueno, te puedes inscribir ahora, lo cierto es que están todas estas ramas y la verdad es que te lo recomiendo bastante, aquí vemos el certificado y la rama, es que si aprieto se va, pero Certificate Salud y de todo, también aquí vemos por ejemplo desarrollo personal, empresas, desarrollo personal, salud, salud, salud y la verdad es que bueno, está bastante interesante los tipos de cursos con certificados, con diplomas, planes de aprendizaje, cursos de empleo, que aquí son habilidades y otros cursos para trabajos específicos y aquí están las ramas que te pueden interesar más o interesar menos, pero bueno, básicamente si te interesa una apertas y si una no te interesa pues ni entras. Espero que las 10 webs te hayan interesado, la verdad es que me parecen bastante interesantes y creo que cada una de estas merece por lo menos una oportunidad. Una vez ya hemos visto todas estas webs, espero que os haya aportado un gran valor este vídeo, a mí la verdad es que me hubiese servido muchísimo hace un par de años y espero que así sea con cada uno de vosotros. así que nada, te invito a que dejes un like y a que te suscribas y a que te suscribas. ¡Gracias! ¡Gracias!